Cuidado y cultivo de la pata de canguro, descripción, es endémica del suroeste de Australia, como todas las especies de este género, que debe su nombre común a la similitud de sus curiosas flores con las patas de los canguros. Esta vivaz rizomatosa de hojas perenes es ideal para la serojardinería y se ha adaptado perfectamente a la costa mediterránea y canarias. Las matas alcanzan entre 0,45 y 1 metro de altura, y son de crecimiento rápido y vigoroso. Hojas y tallos, las hojas son largas, hasta 1 metro, y acintadas, de un brillante color verde. Forman rosetas de las que surgen numerosos tallos florales largos y aterciopelados gracias a la pelusilla que los recubre. Flores, los tallos florales se ramifican y en sus extremos se abren varios ramilletes de flores tubulares en forma de pequeños dedos, recubiertas de finísimos y abundantes pelos, que son los que les dan su color amarillo, rojo, rosado, anaranjado o bitono. El extremo de las flores se abre formando una estrella de 6 puntas. Son nectaríferas, los pájaros son sus polinizadores naturales, aunque sin perfume. La floración se produce principalmente desde el final de la primavera hasta el otoño. Cultivo y cuidados, necesita un lugar al sol y vive bien en cualquier sustrato siempre que sea ligero y drene bien. Aunque el anigozantos flavidus es la más rústica del género, usda 8-9, si las temperaturas bajan de menos 6 grados puede sufrir daños. Soporta el calor y la sequía, pero no tanto el exceso de viento y el aire marino. Necesita riego regular, más abundante durante la floración, pero sin encharcar, las hojas no deben mojarse. No precisa abono, si acaso en dosis bajas y una vez al mes mientras esté en flor. Atrae a los caracoles, especialmente cuando es joven. Se reproduce por semillas, se recogen al final del verano y se siembran al empezar la primavera, o por división del rizoma en otoño. De interés, estas plantas producen un bello efecto si se usan en grupo en los jardines. También viven bien en macetas y jardineras. Por su textura y durabilidad, las flores se usan frescas o secas en arreglos de flor cortada.